Dios les bendiga hermanos Hoy voy a compartirle otro capítulo, otro pasaje de este hermoso libro Eventos de los últimos días El capítulo 3 Que se titula ¿Cuándo serán estas cosas? Voy a leerles La página 36 y la página 37 Un poquito de ambas páginas Hay un tema muy importante en este capítulo Tiene como título Lo que Cristo está esperando Dice Cristo espera con un deseo anhelante La manifestación de sí mismo en su iglesia Cuando el carácter de Cristo Sea perfectamente reproducido en su pueblo Entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos Todo cristiano tiene la oportunidad No sólo de esperar Sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo Si todos los que profesan el nombre de Cristo Llevaran fruto para su gloria ¿Cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio? Rápidamente maduraría la gran cosecha Dice Dice Rápidamente maduraría la gran cosecha final Y Cristo vendría para recoger el precioso grano Mediante la proclamación del Evangelio al mundo Está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor No sólo hemos de esperar la venida del día de Dios Sino apresurarla Nos permite que por la cooperación con Él Acabemos con esta escena de miseria Esto lo dice el Espíritu Profecía Elena G. de Guay Fue escrito en el año 1900 Y la otra Son dos citas La otra cita En el año 1898 Perdón, son tres citas Y 1903 La otra cita Son tres citas De la página 36-37 Lo que Cristo está esperando Y esto está en armonía con la Biblia Está en armonía con la Biblia Recordemos que Jesús dijo Que rogáramos al Señor de la Mías Que mandara más obreros Porque Eso lo dijo Jesús También Vemos que en Mateo 24 13 O es 14 Vamos a buscarlo Mateo 24 Mateo 24 14 Dice Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Antes No puede venir el fin Porque tiene que hacerse una obra Y el ha De predicar Dice Y será predicado Este evangelio del reino A todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Esto lo dijo Jesús Con sus propias palabras Y ahora vemos Que el espíritu de profecía Elena G. de Guay Lo que les acabo de leer Está en armonía Está en armonía con la Biblia No entiendo Por qué muchas personas Rechazan Lo que Elena G. de Guay Escribió Solamente porque fue una mujer Pero lo que nosotros Tenemos que ver Es si Si lo que ella escribió Está en armonía Con la Biblia Jesús dice Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Entonces hay una obra Hay que hacer Hay que predicar Y dice El espíritu de profecía Mediante la proclamación Del evangelio Al mundo Está a nuestro alcance Apresurar la venida De nuestro Señor No solo hemos de esperar La venida del día De Dios Sino apresurarla Ahora En otra Parte de De este libro En el capítulo 4 Que tiene como título La iglesia de Dios De los últimos días En la página 43 Voy a leer Un párrafo Muy interesante Una cita dice En un sentido Muy especial Los adventistas Del séptimo día Han sido colocados En el mundo Como sentinelas Y transmisores De luz A ellos Ha sido confiada La tarea De dirigir La última Amonestación A un mundo Que perece La palabra De Dios Proyecta Sobre ellos Una luz Maravillosa Una obra De la mayor Importancia Les ha sido Confiada Proclamar Los mensajes Del primero Segundo Y tercer Ángeles Ninguna otra Obra puede ser Comparada Con esta Y nada Debe Desviar Nuestra atención Nuestra atención De ella Acá vemos Que tenemos Que tenemos Que es parte Que es parte de la verdad Presente Porque Es necesario Que hagamos Este trabajo Hoy Predicar el mensaje De los tres ángeles Nosotros como adventistas Tenemos un mensaje Que darle al mundo No podemos No podemos Quedarnos Quietos No podemos Quedarnos Estancados Tenemos que hacer esta obra Y Así apresurar La venida De nuestro Señor Jesucristo Entonces yo les invito Hermanos Hermanas Compartamos Todos los mensajes De la verdad Presente No importa El canal El hermano Que tenga Estos temas Mientras sea La verdad Presente Mientras esté Conforme A la Biblia A la ley Y el testimonio Como dice El NGY Y la Biblia Debemos De compartir Los mensajes No quedarnos Dormidos Compartamos Los mensajes Presentes Que el mundo Sepa Que nosotros Tenemos un mensaje Especial Y que sepa El mundo Que Cristo Viene pronto Que Cristo Está Por Terminar Su obra Su obra En el Lugar Santísimo Muchas personas Desconozcan Estos temas Y es necesario Que compartamos Estos Estos mensajes Y que salgamos A predicar También De casa En casa Porque eso Habla mucho En los escritos Del NGY Habla mucho De eso Ir de casa En casa El Imprimir Folletos Revistas Y así Hacer la obra Dice que Gran parte Del mensaje Del tercer ángel Va a ser Por medio De publicaciones De revistas Eso Eso lo dice El NGY En muchas citas Incluso En este libro Eventos Los últimos días Voy a estar Compartiendo Esa cita En otro En otro Video Si Dios lo permite Para que vean Que no es invento Mío Entonces Tenemos que Trabajar hoy Este tiempo De gracia Que Dios Nos está dando Es para que Hagamos este trabajo Donde todavía No hay persecución Aunque sabemos Que ya la hay Y aún así Estamos dormidos No queremos Hacer esta obra Entonces Los invito Hermanos Hermanas A que Pongamos De nuestra parte Como hijos de Dios Que hemos sido Escogido Que hemos sido Colocados en el mundo Como centinelas Y transmisores De luz Dice A ellos Es decir A nosotros Los argentistas Ha sido confiada La tarea De dirigir La última Amonestación A un mundo Que perece Y Jesús dijo El segundo Mandamiento Es Ama a tu prójimo Como a ti mismo Si yo amo A mi prójimo Mucha gente Dicen Es que basta Con amar a Dios Y amar al prójimo Ya con eso basta Pero no saben Pero no saben Lo que significa Amar al prójimo Amar al prójimo Es saber Que aquella persona Está en tinieblas Llevarle la luz Llevarle el evangelio Compartir el evangelio Eso es parte De amor Al prójimo De amar Al prójimo Dice A un mundo Que perece Cuantas personas Están Pereciendo Están en Oscuridad Referente a estos temas Presentes Que desconocen Y nosotros Que tenemos la luz Que conocemos Lo que viene Lo que pronto Va Se va A desatar No nos podemos Quedar callados No nos podemos Quedar callados Lamentablemente Estamos viviendo También tiempos De apostasía Y por eso Vemos que muchos Son adventistas De nombres Pero no están Haciendo el trabajo Que realmente Deberían O deberíamos Me meto Yo también En este grupo Que deberíamos Estar haciendo Entonces Hermanos Quiero que Entendamos Que tenemos Un mensaje Que dar Para apresurar La venida De nuestro Señor Jesucristo Dios les bendiga Grandemente